Checolino, despacito Checolino, ahí vienes, y luego te lanzas nada más así, y luego te caes Checolino, no me muerdas, Albert, ven para acá, salte, muy bien, está cerrado, está cerrado, mami todavía está acostada Albert, ay que bonitos mis niños, ay que bonitos, anoche amigos me levanté a las 2 de la mañana porque Benji vomitó una vez, solo una vez vomitó anoche Benji, y este, anoche si durmió bien Benji, se oía que estaba roncando, se oía que estaba muy bien ahí dormidito, nada más de repente, se oía que se vomitó, y me tuve que levantar, me levanté, y escuché que estaba lloviendo, yo no me había dado cuenta, no sabía que iba a llover, si se fijan está todo mojado, y pues me levanté y fui y les abrí allá a los niños para que se durmieran donde no se estaban mojando, como quieran estaban aquí adentro de la casita, no llovió tanto, no se mojaron, pero como quieran me levanté a medianoche para que los niños no se mojaran, ¿verdad Albert? ¿verdad Albert? Tú eres testigo, ¿verdad? ¿y qué hicieron? Todos bien contentos, se van corriendo hacia la otra casa, y allá se quedaron a dormir, acá está el buen Chuy, el buen Chuy. Es un niño bien bueno, ¿eh? Uy, qué niño tan bonito, eres igual a Charly pero en chiquito, ay qué bonito, sí, tú también Albert, tú también estás muy bonito, ¿dónde está tu hermano el Víctor? Víctor, Víctor, espérame linda, hola Víctor, y me encantas carita loca, me encantas porque lo quitas, mira, mira pues este, ay Víctor, también tiene derecho el Víctor a unas caricias, sí Mati, mira tu bailecillo, ándale, bailecillo, 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 más, 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 bailecillo, jejejeje. Qué bonitos amigos, qué bonitos Mati, ¿verdad? Fíjense que ya se me destaparon los oídos, bueno, casi por completo, todavía lo siento un poquitillo tapados, pero no, no mucho, y aquí andamos, vamos a pasear a los perritos, vamos, 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 voy por el Benji para sacarlo como en grúa, lo va a sacar cargando, a ver si quiere salir a pasear con nosotros, y, y bueno, ¿qué es esto? Baba del Checolín, baba del Checolín, diles, le ladre al de la basura, bien feo, guau, 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 le dice, guau, 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 al de la basura. Voy por el Benji y ahorita les muestro más, que tengan un excelente día, que andan todos, todos felices y contentos, y ahorita voy a ver si me lo llevo al terrenito, que corren un rato y se cansen, pues que ya va mucho tiempo que no salen, ¿verdad? Sí, mucho tiempo que no salimos, queremos salir y masticar a papi, hermoso Checolín, estás bien bonito, bien hermoso y loco, bye.